...sobre inversión en infraestructura aquí en nuestro país para este año. El gobierno ha proyectado invertir casi 900 millones de dólares en obras viales en todo el territorio y para el final de 2023 se espera alcanzar los mil millones de dólares según las proyecciones del Poder Ejecutivo. Además, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas va a concretar una licitación para instalar 100 radares en las rutas nacionales en los puntos que han sido identificados como los más peligrosos en materia de seguridad vial. Vamos a hablar precisamente sobre inversión pública, inversión privada en materia de obras aquí en nuestro país. En los próximos minutos con el Ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido una vez más, Ministro. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Bueno, un gusto que nos acompañe esta mañana. El año pasado usted, en el marco del Día de la Construcción, hablaba de que en 2021 se iban a invertir en torno a los 575 millones de dólares en precisamente proyectos de red viales. Iban a sumar otras obras por 268 millones del ferrocarril central y 33 en obras adicionales. ¿Se alcanzó todo lo que se esperaba el año pasado? ¿Cuál es el balance que se hizo por parte del Gobierno de 2021 y la proyección concreta para este año 2022? Sí, estamos cerrando la rendición de cuentas del año pasado. Estimamos que superamos el 90% de lo previsto y vamos a estar en los números que habíamos previsto invertir en el año 2021. Y en los casos que no se llegó, los primeros meses del año ya se culminó la expectativa, por lo menos los objetivos, trazados en esa planificación de obra pública del año pasado. Bien. Para este año, entonces, yo mencionaba al inicio, las prioridades para el Gobierno van en esa línea y en qué tipo de obras se van a aplicar estas inversiones de las que se habla para este 2022. Para este año tenemos planificado y estamos trabajando en lo que son licitaciones que se han largado, adjudicaciones que están a punto de adjudicarse en estos días, en el entorno de los 869 millones de dólares de inversión en lo que hace a la red vial. Damos continuidad también a lo que es la ejecución de la obra del ferrocarril que va a tener todo el año obra en marcha y estimamos que vamos a estar superando los mil millones de dólares en este año de obra pública, que de alguna manera es lo que hemos buscado de que se vaya consolidando una fuerte inversión de obra pública en el Gobierno para ir atemperando la disminución de lo que es en el tema de construcción, la reducción que se va a dar por lógica en la medida de que la planta de UPM vaya disminuyendo en lo que hace a la necesidad de mano de obra en la construcción. Nuestro objetivo, claro, es ir incrementando la obra pública en la medida que va reduciendo UPM y la intención, o por lo menos el objetivo, es mantener en el entorno de los 50.000 trabajadores vinculados a la construcción durante todo el periodo. O sea, la gran preocupación es la pérdida de puestos de trabajo cuando se terminen las obras de UPM, ¿no? Eso es algo que se ha presentado. Y por eso estamos gradualmente, bueno, haciendo llamados a licitación, ustedes habrán visto algunos, que tienen que ver fundamentalmente con el nuevo financiamiento que logramos, que mencioné acá, que era el financiamiento CREMAF, que va a permitir que en esta semana posiblemente estemos adjudicando el primer tramo de Ruta 5 y en los primeros 15 días de mayo vamos a estar adjudicando el segundo tramo de Ruta 5, vamos a estar adjudicando ya la doble vía de la 8 y 9 hasta Rocha en el mes de mayo. O sea que todo esto, a medida que después va al tribunal, estamos esperanzados en estar en ejecución el segundo semestre de este año en todas estas obras. Que si agregamos a esto también lo que es la obra de Ruta 6, ¿verdad?, hacia el norte, vamos a tener una fuerte ejecución a partir del segundo semestre que va a continuar durante todo el año próximo y también parte de ella en el 24, que iremos incorporando otras obras que tenemos en carpeta. ¿Esos empleos que manejó es a lo largo de todo el periodo? Sí, nosotros pretendemos que... Hoy estamos en una cifra superior, andamos en torno a los 55.000 empleos en la construcción y nuestro objetivo es no estar por debajo de los 50 en todo el periodo. ¿Pero y cuánto asumiría la obra pública? Bueno, y la obra pública de alguna manera no es solamente el Ministerio de Transporte, ¿verdad? Tenemos allí también una fuerte inversión que ya fue anunciada por el gobierno en lo que tiene que ver con saneamiento, en lo que tiene que ver con la línea de agua desde Arasatí y también un impulso en lo que es la obra de construcción de vivienda de interés social. Entre todos estimamos que esa reducción que UPM hoy anda en el entorno de los 7.000 empleos, tenemos que de alguna manera ir cubriéndola con obra pública para mantener equilibrado el rubro de la construcción, que es un rubro que es muy importante para la economía del país y que necesitamos cierta estabilidad. Ahora, la previsión de ustedes es que con estas distintas obras que usted viene mencionando, ¿se logre empatar el nivel de actividad que implicaba esta obra de UPM? Sí, obviamente el Ministerio de Transporte va a tener un porcentaje de eso porque generalmente las obras que están en UPM son empresas de construcción que también tienen dentro del rubro de sus tareas, también están vinculados a la red vial, a la construcción de puentes. Ustedes habrán escuchado de que en este periodo se va a batir un récord histórico en el país, que es la intervención en 209 puentes, que posiblemente sean 210 porque ahí aparece siempre algún otro puente que se nos había quedado, que va a ayudar significativamente a equilibrar o por lo menos a mantener equilibrado esta rubra. Estas obras se van a realizar, usted lo decía recién, a partir del CREMAF, pero para recordar un poco, algunas de las que mencionaba recién, por ejemplo los de la doble vida de la Ruta 5, son contratos de rehabilitación, mantenimiento y financiación, pero para esclarecer un poquito, ¿cómo se instrumentan? ¿Cuáles son los elementos? Claro, el sistema CREMAF es similar a las PPP, pero no igual. Las PPP tienen una construcción y un mantenimiento durante 20 años. Que también tenemos PPP que hemos firmado en este mes de febrero, dos PPP más. Los proyectos de participación público-privada. Claro, que es una de ellas la de Ruta 14 y 15, que va a generar una ruta transversal de importancia desde la Ruta 5 hasta la Ruta 9. Y tenemos también la PPP de Ruta 6 hacia el norte, que también se está en ejecución en este momento. Pero los CREMAF que tú mencionabas, tienen una característica diferente. Nosotros veíamos que la participación público-privada es una herramienta válida, pero muy costosa en lo que hace a su financiamiento. Por eso buscamos un sistema de financiamiento intermedio que obliga al constructor o a la empresa adjudicataria a ejecutar la obra en 2 o 3 años máximo y el pago se hace durante los 7 años siguientes. O sea que el mantenimiento es en 10 años. Eso ha logrado, la expectativa que teníamos era poder reducir los costos de financiamiento que son muy altos y también la competencia en el llamado a licitación nos permitió visualizar la necesidad de que tenía el país de generar más licitaciones de las que se venían haciendo, sobre todo en nuestra cartera. Y eso está convalidado de alguna manera con lo que ha sido la apertura de las licitaciones. Hay licitaciones que se han presentado hasta nueve ofertas. Quiere decir que hay expectativa, hay avidez por construir o por reconstruir en algunos casos o por construir nuevas rutas que van a cambiar el mapa de la red vial a nivel de todo el territorio nacional. Ahora, ¿cómo se compatibilizan estos datos que usted está presentando con esa visión que por ejemplo aparecía en una nota del diario El País de enero que hablaba de la baja inversión pública que se estaba dando? Aparecía el presidente de la Cámara de la Construcción, Diego Bonil, hablando de que el presupuesto es contractivo y está en niveles históricamente muy bajos de la inversión pública, estamos hablando. Lo mismo decía el economista Alfonso Capurro del Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción, que decía que ha sido más bien acotada de las iniciativas de infraestructura. Y bueno, se señalaban porcentajes que hablaban de que está por debajo del histórico de los últimos 20 años del promedio. ¿Ustedes cómo analizan esa información y qué es lo que opinan al respecto? Yo después que vi esa nota lo llamé y me comuniqué con los tres. Yo después, preocupado obviamente porque teníamos una visión que no era coincidente y los tres me manifestaron que en lo que refería nuestra cartera al Ministerio de Transporte no estaba dirigida la nota. Generalmente cuando se habla de obra pública se asocia todo al Ministerio de Transporte porque eran conscientes del impulso que le estábamos dando desde que asumimos en lo que es buscar nuevas fuentes de financiamiento, nuevas herramientas, la extensión de plazo del contrato con la corporación también nos permitió generar un oxígeno para poder afrontar algunas de estas obras que mencioné que no estaban previstas en el presupuesto y que se van a ver reflejadas en la rendición de cuentas del próximo año. ¿Y dónde está la merma en la obra pública entonces? La merma no, ellos me transmitían la preocupación de la demora que se estaba dando en lo que hacía referencia al saneamiento, a viviendas y a agua potable. Y esa era la preocupación, era motivar o adelantar los procesos para que no sucediera lo que podía suceder el año próximo cuando no estuviese UPM. Y bueno, y eso es parte de lo que hoy se está haciendo por el gobierno es acelerar esos procesos. O sea que de alguna manera esa preocupación creo que quedaría saldada este año en la medida de que avancen esos proyectos, como todos decíamos que así suceda. Pero bajo con la pandemia la obra pública igual, ¿no? Bueno, sí, nosotros cuando asumimos el primer año se ejecutó la obra pública, ¿verdad? Pero la obra privada de alguna manera cubría esa falta de obra pública por tal motivo llegamos a estos números, ¿no? No es fácil llegar a un número superior a 50.000 empleos en la construcción y consolidarlo y mantenerlo en el tiempo. Pero la inversión inicial, el primer año sin presupuesto, anduvo en torno a los 300 millones de dólares. El año pasado superamos los 500 en Red Vial solamente. Y este año ya le digo, entre Red Vial y Obras de Perro Carril vamos a estar superando los 1.000. De alguna manera lo que vamos a lograr en el quinqueño es una obra pública superior en forma promedial a los 700 millones de dólares. Creo que es un número significativamente importante. Para que se mantenga los 50.000 empleos, ¿necesitan que se aceleren la OCE, el saneamiento y el otro que dijo que ahora no recuerdo? Vivienda. Sí, vivienda, saneamiento y OCE, sí. Estoy convencido, porque lo he escuchado muchas veces y en algunos casos he participado, del impulso que le viene dando el gobierno para que esto suceda, ¿verdad? Tengo entendido que en el correo de esta semana OCE estaría aprobando el proyecto de Arasatí. Bueno, hay preocupación y se está ocupando el gobierno para que esto suceda. Sí, no es tema de su cartera, pero respecto a saneamiento, lo que sí ocurrió es que se redujo el monto inicial que se había anunciado de casi 1.000 millones de dólares, se redujo a 250 para ejecutar en este periodo, ¿no? Sí, igualmente es una inversión importante, ¿verdad? Estamos hablando solamente en el tema de saneamiento de 250 millones de dólares que de alguna manera van a empujar también, son obras que generan empleo. Ahora, pero en su momento también, sobre todo el año pasado, se la achacó al gobierno por parte de la oposición, pero también por parte de algunos analistas o actores vinculados al rubro, que, volviendo a lo que planteaba Nicolás antes, que la inversión había bajado en un afán de ahorro por parte del Estado en plena pandemia y eso había perjudicado a los sectores más vulnerables en medio de la crisis generada por la crisis sanitaria, justamente. ¿Usted no coincide con eso? Yo no coincido con eso porque los números cantan claramente que la construcción fue un pilar fundamental en la época de la pandemia, donde fue el rubro que apalancó a otros, ¿verdad? Y a la propia economía del país. Que me digan, ¿podría haberse invertido más en obra pública? Quizás sí. Nosotros hemos generado algunos cambios para consolidar una obra pública diferente a la que se venía construyendo, ¿verdad? Estamos hablando de obra pública con proyectos, con estudios y análisis del tránsito que se da sobre las mismas y con la calidad de obra pública que pretendemos suceda. No queremos cometer errores que se han dado de que obras que se han construido no se han podido inaugurar porque no tenían las condiciones adecuadas para ello. ¿En qué obras se está pensando? Muchas. No vengo a pasar cuentas ajenas, pero hay algunas obras que tenemos, bueno, ejemplos claros, Ruta 45, Ruta 43, Ruta 23, que se... Bueno, son obras que de alguna manera... Ojo, fueron construidas de alguna manera por lo que nos han dicho los técnicos de acuerdo a los recursos disponibles, ¿verdad? Nosotros no queremos que eso no suceda. Yo lo he dicho, reiteradas oportunidades, prefiero hacer algún kilómetro menos, pero de buena calidad. Pero lo que ha pasado con esas obras es que no se podían inaugurar, como usted decía, o que son hechas determinados materiales que después se rompen rápido. Son de menor calidad. Yo creo que cuando uno hace una intervención en una ruta, tiene que analizar no solamente lo que sucede en la ruta, una mirada hacia atrás del tráfico que tiene, sino proyectar también cuando uno hace una ruta nueva que ese tráfico va a incrementar el volumen del mismo. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, es planificar no solamente la obra en sí, tomando como dato el tránsito normal y generar un tipo de mezcla asfáltica o en algunos casos hasta hormigón, cuando vemos que esa ruta puede generar un incremento del flujo del tránsito. Es lo que estamos haciendo ahora y quizás fue lo que no se hizo. Se atendió al tránsito que tenía esa ruta. Y bueno, obviamente cuando la mejorás, el tránsito busca las mejores rutas y eso genera también una distorsión en lo que es la planificación y lo que se da en la realidad. Pero hubo alguna que no se pudo inaugurar. Sí, las que mencioné, ruta 45. Pero que no se pudieron inaugurar no es que se hayan, digamos, roto rápido. Se rompieron, antes de inaugurarse. Antes de inaugurarse. Acá me parece que hay que precisar, son cosas que se gastó poco porque había poco dinero y lo que se gastó, bueno, permitió hacer eso y no se llegó a inaugurar, con lo cual sería dinero tirado literalmente. O son cosas que salieron mal porque alguien en el proceso no cumplió con lo que debía cumplir. Porque eso también lo hemos visto en obra pública, lo hemos visto en algunos liceos que se llueve, son nuevos y se llueven, en estadios que se han hecho y mientras el centenario tiene 100 años prácticamente y está impecable, estadios que se hicieron a los 10 años estaban todos rajados, en fin. ¿Qué es lo que pasó ahí? Me parece importante, es el dinero que estamos hablando y hay muy poco dinero. Yo en lo personal, en primera instancia apunté hacia el ejecutor de la obra. Luego me di cuenta, obviamente cuando los reclamé el por qué estaba sucediendo esto, me di cuenta que lo que había fallado fue el tipo de obra que se había mandado a hacer. ¿Por qué? Por razones de recursos. Se dijo, bueno, peguemos una lavada de cara que por lo menos va a estar mejor. ¿Eso cuándo fue? ¿Esa decisión de pegar una lavada de cara cuándo fue? Bueno, fue al final del periodo anterior y en esas rutas y que obviamente... Hoy estamos, la ruta 45 por ejemplo que va entre la 11 y la 1, estamos ahora elaborando un proyecto nuevo para rehacerla a nuevo con las condiciones que se estima que hay que realizar. ¿En qué lugar une la ruta 11 con la...? A la altura de Libertad, hacia Villa Rodríguez. ¿Y cuánto se gastó en esa obra? Esa obra tuvo un entorno, creo que fueron los 4 millones de dólares. ¿Que no sirvió para nada? No es que no sirvió para nada, hay que estabilizar la base, posiblemente eso que se colocó... ¿Cuánto más plata que poner ahora? Hay que estabilizarlo y hay que consolidarlo con un tipo de pavimento de mezcla asfáltica encima, se hizo un tratamiento bituminoso que hoy para el tipo de carga que está soportando la red vial... Aguanta. ...no aguanta. Y en algunos casos puede aguantar cuando hacemos un estabilizado cemento previo. ¿Y no requiere algún tipo de auditoría o investigación a propósito de cómo se toma la decisión de hacer un llamado que no reúne las características que necesita el lugar, al punto de que no se puede inaugurar porque ya tiene problemas? Bueno, yo hice una investigación de alguna manera hacia adentro para que los mismos ingenieros de alguna manera me dijeran el porqué, ¿verdad? Y la razón fue razón de recursos. Y uno puede decir, fue una decisión acertada o no políticamente, pero no creo que tenga acá... No hubo irregularidades. Una irregularidad en el sentido de que se mandó a hacer algo que se pensó que se iba a mejorar. En realidad esa ruta no se mejoró. Pero se hizo un tiempo largo de obra que no quedó en las condiciones hasta el punto que la empresa sí se hizo cargo, y eso debo reconocerlo a pesar de todo porque hubo una buena voluntad de hacer una reparación de esa misma obra hasta que nosotros podamos hacer un nuevo proyecto y un nuevo llamado a licitación el próximo año. Hablando del transporte de carga, tuvo una reunión con los transportistas que le plantearon algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, el tema de la sobre oferta de camiones que les afectan en los precios y le pidió además al gobierno que interviniera en esto. ¿Qué van a hacer de ahora en adelante con este tema? Digo, fue una muy buena reunión donde de alguna manera hay varios planteos que tienen que ver con la competitividad del sector, con la preocupación que ellos tienen por el recambio de flota fundamentalmente de UPM, que se está dando los 5 años y que eso va a quedar en el mercado. La preocupación también por la antigüedad de vehículos. Creo que el Uruguay se merece hacer un trabajo a fondo de planificación estratégica en lo que hace al destino de vehículos con cierta antigüedad que no deberían circular, pero que a su vez hoy, en época de pandemia, no podíamos cortar abruptamente. Entonces la idea es que conformar un equipo de trabajo con ellos para definir una estrategia de que nos vaya permitiendo trazarnos objetivos claros en lo que hace a esa renovación de los vehículos más viejos. Y eso es lo que hemos quedado, además de otros temas que tienen que ver con mejor control de la formalidad del transporte, donde estamos convencidos que tenemos que trabajar en este año en eso, yo lo he manifestado. Nosotros estamos incorporando un sistema de control que nos permita definir claramente el tránsito del transporte, por dónde se da y con qué carga se da. Para eso hay que asociar un sistema de control que nos permita identificar el camión en el tránsito que se dio y también asociarlo a la guía electrónica para saber qué carga lleva. Eso es indispensable para el Ministerio del Transporte, saber cuántos camiones pasaron por esta ruta, cuántos ejes y cuánta carga. Eso es lo que nos marca después la proyección en lo que hace a la inversión y a la planificación. Los camioneros se quejan de que se dejó de usar un sistema que permitía controlar esto a la perfección. Yo, primero que nada, no se dejó de usar nada porque nunca se instrumentó. Estaba, había dejado el gobierno planificado ponerlo en marcha en la próxima administración. ¿Y no estaba a prueba en algunos vehículos? No, hay vehículos en el transporte que tienen en control satelital las empresas por razones de mejora de gestión de sus propias empresas, pero no estaba incorporado ya en marcha. ¿Y no se va a incorporar? Nosotros, ese sistema de control satelital era muy complejo y también tenía allí dificultades en cuanto a la instrumentación, ¿verdad? Porque no apostaba a lo que el Ministerio de Transporte necesitaba, apostaba también a una interconexión con otros actores de gobierno, con lo que es el DGI, BPS. El poner en marcha todo eso, una nueva administración, no era algo fácil de instrumentar ni estábamos tampoco tan convencidos de que fuera lo conveniente. Yo creo que cuando queremos abarcar mucho, quizás no sea lo más prudente, por eso arrancamos por lo nuestro. Y lo nuestro, a su vez, puede favorecer esos controles que otros organismos reclaman, tanto BPS como el Ministerio de Trabajo, es que si mañana hay una denuncia concreta de algún exceso de horario como se ha manejado por parte de los choferes, puedan acudir al Ministerio de Transporte y saber con precisión ese camión, cuánto tiempo circuló y qué distancia realizó de tal horario a tal horario. Eso no nos permite saber si el que iba arriba del camionero era el mismo chofer, que tampoco lo permitía el anterior, porque de esa manera tendríamos que poner una cámara adentro. Según los camioneros, el sistema anterior no necesitaba ningún trámite, quedaba todo establecido con el mero funcionamiento del sistema. Bueno, eso es lo que he escuchado, que cuando les he dicho a ustedes que tenían previsto colocar una cámara adentro para que identificara a la persona que iba manejando, no. Entonces no es así, es imposible. Hoy se da en el transporte de madera de que los tránsitos o los recorridos se hacen con dos choferes y a mitad de camino cambian. Es muy difícil. Que haya generado una expectativa al gremio me parece razonable, como también va a generar lo que yo estoy proponiendo para mejorar. Pero que tengamos la certeza de que esto fuera tan así cuando no estuvo a prueba, no me consta. Lo que es cierto es que se necesita un sistema que hoy no tenemos. Sin duda que sí. Es más, yo lo tengo que llevar a cabo sí o sí este segundo semestre. Vamos a hacer un llamado a licitación. Hay interesados en proponer, en forma bien transparente, haber sistemas de control que me permitan identificar a los vehículos por dónde transitan y con qué carga transitan. ¿Y el tema de los radares, Falero? El tema de los radares se llamó previo a Semana Santa de Turismo la licitación y se abre la primera semana de junio la compra de 170 cajas de radares con 100 radares efectivos. ¿Por qué 170? Porque obviamente los radares, la intención es que se puedan mover en distintos lugares y que de alguna manera generemos un impacto importante en aquellos lugares críticos donde tenemos identificados con una SEB que hay siniestros de importancia en el historial de las rutas nacionales. ¿Ruta 8? ¿Interrolnearia? Por todas partes. La definición de la instalación se va a poner a trabajar una vez que coordinemos la definición con una SEB. Ya hay un avance de ellos y vamos a orientarnos a lo que ellos de alguna manera nos determinan. Bien. José Luis Falero, Ministro de Transporte y Obras Públicas, gracias como siempre por acompañarnos. No, gracias a ustedes por venir. Un placer. Buena jornada.